El pasado jueves 9 de octubre se reunieron amigos, empresarios, clientes y conocedores de las marcas de productos y cosméticos mundiales a la inauguración y apertura de la quinta tienda La Riviera, ubicada en Multiplaza Escazú. Este evento reafirmó el éxito de la empresa Vendome y además motivó a la clientela a conocer aún más de las diferentes marcas mundiales que se distribuyen en esta exclusiva cadena de tiendas. Una actividad más de lo que es el Vendome. Esta noche, bienvenidos también a nuestros invitados especiales. Esta noche para nosotros es una noche muy importante porque tenemos prácticamente la inauguración de nuestra quinta tienda La Riviera. La Riviera prácticamente es una boutique de fragancias que esperamos que sea para todos ustedes una visita más donde ustedes se sientan mucho más en armonía para poder adquirir. La Riviera durante tantos años que ha hecho posible este concepto en Costa Rica para gusto de todas las mujeres y hombres de este hermoso país. Muchas gracias. Bueno, para nosotros es un orgullo. Prácticamente lo que es la tienda La Riviera pertenece a nuestra hermana Panamá. Es la quinta tienda que nosotros inauguramos en Costa Rica. Hace prácticamente un año nosotros empezamos con la inauguración en Paseo de las Flores, luego tuvimos Terramol y para este año prácticamente para este mes tenemos la apertura de tres nuevas tiendas. Entonces para nosotros realmente nos hace sentir muy orgullosos porque aparte de que tenemos un personal altamente calificado dentro de la misma tienda nos permite desarrollarnos y tener un envolvimiento o involucrarnos más que todo con el mismo cliente. Entonces es un orgullo porque de igual forma nos hace pertenecer dentro de lo que es el pueblo costarricense en sí porque hemos tenido muy gran acogida y aceptación. En nuestras tiendas nosotros contamos marcas como lo que son sumamente selectivas y son estilo Derklinik, Christian Dior, Elizabeth Darden, Yves Saint Laurent, tenemos Clarins, tenemos marcas posibles a venir como es la línea Biotherm y vamos a crecer muchísimo más. Nosotros no nos quedamos solo aquí. De hecho para el próximo año, si Dios lo permite, a finales vamos a tener inclusive lo que es el crecimiento de lo que es la tienda La Riviera como marca porque venimos con nuestra sexta tienda, aquí en la quinta etapa de Multiplaz Escazú. Y le recomendamos que vaya a conocer esta nueva tienda. Y recuerde que La Riviera distribuye productos exclusivos de alto nivel para clientes como usted, pues La Riviera vive contigo. ¡Gracias!